Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida a lo que es el segundo episodio de este gameplay de Salt and Century. Habíamos llegado a lo que es el primer santaurio del juego, acá en Costa Escalofrío. Y empezamos a jugar acá y vemos que por ejemplo se nos acerca un random player online. Así que nada, vamos a continuar con la partida, vamos a pasar a la siguiente zona del juego. Que es, si no me equivoco, el banquete. Vamos acá arriba, subimos, encontramos un objeto que son tres ampollas rojizas y una falteriquera de sal. Las falteriqueras de sal más que nada contienen sales justamente, en pequeñas cantidades creo que tienen 50, 100 o 200, muy pocas cantidades. Y las ampollas de sangre que son para curación. Esta es una puerta actualmente cerrada, así que tenemos que ir avanzando por esta zona del juego. Mechón de pelo que son objetos para mejorar las armas y otra falteriquera de sal. Llegamos a todo este escenario que tenemos cuerpos atravesados, cuerpos ahorcados. Abrimos la puerta acá y llegamos a la segunda zona del juego que es el banquete putrido o The Festering Banquet. Abrimos la puerta. normalmente por esta zona del juego van a ser muy pocos hay pocos enemigos pero van apareciendo de abajo de la tierra así que hay que tener una especie de cuidado porque si no los ves surgir es muy probable que de la nada termine recibiendo algún ataque sorpresa de algún estilo así que más que nada es más que nada tener ojo con eso más objetos que caen oreja del caminante putrefacto como para que tengan idea de lo que es la probabilidad de objeto es básicamente eso cuando hablamos de que la chance de que un enemigo deje caer un objeto y además hace también lo referido a lo que es la rareza de de obtener ese objeto así que nada una cosa que no les había indicado de las veces anteriores es acerca del bestiario está bastante interesante en esta parte lo que es el bestiario porque va y te da una suerte de de mini biografía de lo que es el personaje en cuestión en este caso por ejemplo estamos con la profundidad innombrable este fue el boss el primer boss del juego que fue el que nos one shoteo la vez anterior y nada te voy explicando detalles acerca del del monstruo tenemos el nombre arriba al lado tenemos un número junto a una calabrita que es la cantidad de veces que ese personaje te mató a ese enemigo y al lado tenemos un número junto a una espada que es la cantidad de veces que uno mató a ese enemigo cuando es un boss obviamente va a aparecer solamente una vez y en el otro caso va a estar la cantidad de veces que nos mató está bueno en eso más que nada porque cuando uno le gusta contabilizar digamos lo que es la cantidad de veces que nos tomó matar un jefe está muy bueno cosa de que en los souls por ejemplo no está porque hay que tener una cuenta en la mente y hay veces que cuando se complica la cosa se nos va de las manos ese asunto así que nada después tenemos por ejemplo este caminante putrefacto y en este caso por ejemplo lo que quería mostrarles respecto a lo que son los bosses que solamente tenemos al personaje en cuestión es que en el caso de los enemigos comunes aparte de darnos también la misma descripción la cantidad de enemigos que matamos del estilo es que nos da al costado los ítems que nos puede dejar caer en este caso por ejemplo es una oreja de caminante putrefacto que es un material para mejorar armas hay otros cuatro objetos que nos pueden dejar pero que todavía no los descubrimos porque no los han dropeado en este caso mellón de pelo para el ballestero y demás así que nada vamos continuamos hacia adelante tenemos que ir por este camino ahí tenemos un rebore que es un poco más fuerte de lo que teníamos hasta ahora así que hay que tener un especial cuidado pero es bastante sencillo más que nada porque con cubrirnos con el escudo debería alcanzar sin dudas así que nada, empolla rojiza y nada, ahí tenemos otro enemigo así que vamos a ir a buscarlo porque nos va a servir dentro de todo porque tenemos que empezar a subir niveles y aunque sea de a 20 sales nos van a seguir resultando sumamente útiles continuamos subiendo sin olvidarnos nunca de romper los todo lo que sea muebles en el camino como para tener la chance de dropear algún tipo de oro acá por ejemplo claramente esos brillos dan a entender que hay un tipo de pasaje a otro lado en este caso salimos, nos asomamos y tenemos acá un mercader de piedra que es para hacer una ofrenda en el templo y una faltriquera de sal cuando nos acercamos acá tenemos la posibilidad de patear una escalera que nos da esta posibilidad de bajar acá y tener una suerte de atajo para más adelante en el juego acá vemos que tenemos todo objeto nuevo que vayamos consiguiendo en el juego se va a sumar automáticamente lo que es la lista de ítems que tenemos a mano en este caso las faltriqueras de sal y los zurrones de sal van a ser innecesarios porque no vamos a empezar a a sumarnos sales fuera de un santuario porque es un riesgo en que nos matan y perdemos todas las sales encima vamos a reacomodar esto y nos ponemos acá las ampollas rojizas va a ser importante en algún momento tener una cantidad por lo menos mínima e importante de de ampollas más que nada para lo que es curación bueno acá nos dio un antorche, un kunai que son cuchillos arroz caizos y las antorchas es un otro encontró que me había olvidado anteriormente que es más que nada para iluminar zonas oscuras son muchas en el juego eso es que es muy importante tenerlo para eso tenemos que mantener apretado hacia abajo el botón hacia abajo mantenerlo apretado y prende la antorcha acá lo saca mucho porque no hay oscuridad pero no podríamos verlo sino que cuánto ilumina para apagarlo simplemente apretamos abajo y solito sin mantener apretado ni nada solo lo va recuperando en este caso quería mostrar más que nada que acá tenemos el camino cerrado que tendremos que tomar un atajo después para poder abrirlo con la manivela del otro lado en este caso pisamos una madera que es frágil y que se rompe y tarda unas segundas en volver a reconstruirse volvemos por el mismo lugar y subimos ¿qué tenemos acá? otro ballestero más pero acompañado de un perro el porro tiene un ataque bastante complicado que es que cuando te ataja en el piso es como que te puede sacar bastante vida pero por suerte es un enemigo con bastante poca vida por lo que no debería resultar una complicación en absoluto como ven con un ataque con un golpe de dos alcanzó para eliminarlo por lo cual no fue tanta historia bueno acá tuvimos una campana de regreso básicamente lo que hace la campana de regreso es que la podemos usar para volver automáticamente al último santuario en el cual hemos estado vamos a sacar los índices principales tal vez el kunai puede salir como para tener algún tipo de arma de distancia que es algo con lo que no contamos en este momento bueno más enemigos nuevos que son unos murciélagos son fáciles como verán de eliminar pero tienen su complicación en que su ataque causa daño de tipo veneno por lo cual puede resultar de todas formas algo molesto bueno estamos en la misma parte pero en la parte de arriba más ampollas rojizas que nunca están de más vamos a empezar a bajar por acá acá tenemos otro clérigo de piedra que es para invocarlo y poder seguir seguir invocando gente con las ofrendas que hacemos en los santuarios y nada vamos subiendo por acá continuamos el camino no voy a estar haciendo un speedrun más que nada porque la idea es también darle los mayores detalles posibles por este atajo podemos ir después pero vamos a llegar por otro lado en este momento así que vamos a continuar por acá acá tenemos uno de enemigo más de los perros pero con otro de los enemigos de hacha bueno acá tenemos el otro camino que les había mencionado antes pero vamos a matar a este ballestero y ahí logramos matar a todos los enemigos que nos llegan a esta zona bueno acá tenemos la armadura de pícaro que es una armadura ligera bastante interesante le podríamos dar uso pero nos va a bajar considerablemente lo que es la defensa ante un montón de cosas y tiene un enemigo un personaje de clase caballero tal vez lo más útil en este momento es mantener la armadura la armadura pesada aunque capaz que eventualmente si hay algún tipo de de equipo más útil puede ser mejor cambiarla alguna de tipo ligera bueno granadas de mano que son más armas a distancia de tipo no elemental matamos a este enemigo acá bueno acá tenemos una chance en realidad no la tenemos en este momento bueno un anillo vendado esto nos va a ayudar primer anillo del juego acá los vamos equipando tenemos la chance de equipar cuatro anillos en este caso el anillo vendado lo que hace es reducir el efecto de las heridas que son esa reducción que que hace el HP máximo que tenemos cuando nos atacan así que lo usamos y así se les reduce lo menos posible la cantidad de daño que vamos recibiendo bueno les decía estas clases de torrecitas van a estar iluminadas en violeta una vez que consigamos una cosa que se llama marcas que están marcadas están perdón acá en el inventario acá donde dice marcas tenemos que ir consiguiendo determinados personajes que nos van a dar una marca por la cual vamos a ir obteniendo determinadas habilidades como poder por ejemplo subernos a esas torres seguir andando de cabeza por otros lugares o hacer ataques en horizontal para llegar a lugares que no llegamos en un principio que la antorcha nos libere algunos caminos o saltar rebotando contra las paredes así que nada son marcas que vamos a ir consiguiendo a lo largo del juego pero por ahora está completamente fuera de nuestro alcance así que nada continuamos por el camino que habíamos hecho anteriormente le estoy dando un poco de ataques de más pero en realidad cuando el enemigo queda así como boca abajo nos está dejando expuestos como para hacer un ataque que es con círculo que es como una suerte de riposte básicamente pero bueno nada acá nos lo mencionó que es un santuario que es un santuario es un santuario que se ha ido un santuario aprendemos la vela en este caso es un santuario común y corriente o sea vamos a poder recuperar nuestra vida todo lo que queramos pero nos da la chance de por ejemplo ehm subir de nivel y demás cuestiones Otra cosa que voy a mencionar es que cuando nosotros nos metemos en algún santuario Se reaparecen todos los enemigos que hayamos visto en el camino Vamos a bajar acá Antes de De ir hacia lo que es el Boss de esta zona Y nada, ahí agarramos un objeto Que es una botella viajera Creo que esto sirve más que nada para lo que es ¿Cómo se llama? Lo que es el multiplayer Pero para este momento no es importante En fin La mención que iba a hacer es que ahora vamos a hacer este camino Bueno, esta puerta está cerrada Vamos a hacer este camino para abrir este atajo que les había mencionado anteriormente Agarramos este objeto que es Sanar Que es un rezo Pero como no tenemos un personaje mágico Ni tenemos la skill desarrollada no podemos usarlo Así que nada, apretamos el círculo acá Y tenemos otro atajo muy sencillo como para después Poder retomar el camino un poco más fácilmente Al momento de De hacer el regreso Pero bueno Eso sí, menciona acá Si bien podemos Si bien podemos hacer respawnear a los enemigos Cuando llegamos a lo que es los santuarios Los ítems no se respawnean hasta que no salís del juego y volvés Así que nada, llegamos acá Conseguimos un herrero de piedra y una ampolla rojiza Todos esos objetos de piedra que vamos consiguiendo Así que son como estatuillas de piedra Nos sirven más que nada para eso Para hacer ofrendas en el santuario Y poder conseguir diferentes comerciantes O personajes útiles que vayamos Consiguiendo a lo largo del camino Así que nada, sin más preámbulos Vamos a estar llegando a lo que es El segundo boss del juego Que es The Southern Knight O el caballero empapado Un amigo bastante corpulento Pero Yo estoy Uff, me la dio mal ahí Ay, no le puedo errar así ¿Qué pasó, amigo? Va a tener esos ataques físicos Y el ataque a distancia que es Tal vez lo más molesto de todo Tenemos la chance, digamos De darle un ataque Cuando esquivamos el ataque eléctrico Pero por ahora vamos a tratar de evitarlo Ah, no te puedo creer No te puedo creer Ay, no Ay, no Bueno Bueno No te puedo creer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a subir. Vamos a subir. Gracias. 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 Los voy dejando hasta luego.